La Asamblea Olímpica de Rusia dio luz verde este martes a la participación de los atletas de ese país en los Juegos de Invierno de Peanchang bajo la bandera neutral, decisión que cuenta también con el respaldo del Kremlin. La Asamblea, integrada por representantes de todas las federaciones deportivas y comités regionales rusos, apoyó la moción por unanimidad. Además, pidió al Comité Olímpico de Rusia que preste apoyo a todos los deportistas que decidan no acudir a la justa deportiva del próximo año. Moscú dio anteriormente por cerrada la investigación del dopaje de Estado en los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014, que desembocó la exclusión del equipo ruso de los Juegos de Peanchang. Tras la resolución de hoy, el presidente del Comité Olímpico de Rusia, Alexander Sukhov, señaló que la Comisión Disciplinaria del Comité Olímpico Internacional no había hallado pruebas documentales que pudieran ser cotejadas de manera independiente e imparcial que confirmen un programa de encubrimiento de positivos en los pasados Juegos Olímpicos de Sochi. Sukhov también agregó que serán unos 200 deportistas rusos los que podrían viajar a Peanchang, pero su cifra exacta se determinará más adelante por el COI. Por su parte, el gobierno del presidente Vladimir Putin aseguró que las autoridades prestarán apoyo jurídico, financiero y moral tanto a los atletas que participen en los Juegos como aquellos que se queden en casa. Según los expertos, las consecuencias para el deporte ruso de un boicot a Peanchang 2018 serían desastrosas, empezando por una sanción de ocho años que dejarían al país fuera de los dos próximos ciclos olímpicos.